¡A las llenas! Después de 25 años, el girón Alfonso Ugarte, entre Arcomayo y héroes del Cenepa, ahora se muestra apavimentado. Vecinos expresan su satisfacción por la importancia de esta obra. Esto más o menos está oscurándose algo de 20 a 25 años, ¿no? De que ha venido gestión y gestión y gestión y al final nada, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, se ha hecho una realidad. El último fin de semana, en Mega Operativo, se intervino el bar Discoteca Punta Sal, el cual se declaró en alto riesgo debido al exceso del ruido, por no cumplir con la sonificación y compatibilidad de uso, además de no contar con licencia de funcionamiento correspondiente. La abogada Denise Aldaña, subgerente de Control, Fiscalización y Policía Municipal, sostuvo que el local funcionaba como bar y discoteca, pero el rubro de su actividad era cevichería. El gobierno local anuncia la apertura de una escuela municipal de chefs. El gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, Jaime Rodrigo Silva Santisteban, fue quien anunció que gracias a la gestión del alcalde Andrés Villar Narro, se ha logrado coordinar con la Agencia Española para el Desarrollo, AECID. Y que va a ser referente a nivel de todo el Perú, eso quiere decir que va a ser un taller con todas las características de una escuela profesional. Gracias. Gracias. Gracias.